Y que definitivamente tenemos aún un centro de abasto, es decir, como un lugar de contaminación del virus. Después de conocerse que el paciente 2 circuló por la zona del Mercado El Morro y ahí se produjo el contagio del tercer caso, autoridades determinaron encapsular el lugar, inicialmente durante 48 horas, y realizar la limpieza y desinfección radical, todo con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Hemos cerrado todos los accesos para hacer la desinfección, para hacer la fumigación y hacer el control correspondiente. Lo que más nos interesa es el interior del mercado, ya que la persona presumiblemente infectada se dirigía constantemente hasta el recinto de abasto. El paciente 3 es un caso autóctono y temen que se active el contagio masivo, por lo que las acciones de prevención serán reforzadas, a pesar de la molestia de los comerciantes del Mercado El Morro. Las autoridades coincidieron en afirmar que es necesario mantener la cuarentena en Chuquisaca para contener el coronavirus. Dándose ya los datos lamentables en nuestro municipio, hemos pedido ampliar la cuarentena por 15 días más que nos permitan a nosotros, que recién estamos empezando con este virus, en 15 días todavía tener estos niveles de control en nuestro municipio.